Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mierdándote mi amor te juro Que luchar por siempre no es la unión Hoy te prometo Hoy me traigo a ti Prometes estar fiel en las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte todos los días siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuándo te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te demuestro cuándo te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo Amándote hasta mi final Hoy te prometo Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Gracias.